El día de hoy te voy a enseñar a cómo tener el bot de Telegram de Hamster Combat dentro de la PC Lo que nos va a permitir ganar muchísimas más monedas Aquí estoy en mi aplicación de Telegram dentro de la computadora Y como ustedes saben, cuando le damos en jugar, ¿cierto? Se nos abre una pequeña ventanilla Y nos dice juega en tu celular y nos sale el código QR para poderlo jugar Así que en este caso vamos a estar utilizando un emulador de Android Lo que nos permite tener un teléfono dentro de la PC Uno de los más famosos y el que yo suelo utilizar es BlueStacks Es tan fácil como darle clic por aquí e instalarlo como cualquier otro juego Otro que es bueno también, una alternativa es LD Player Aquí mucha gente lo utiliza para jugar Free Fire, pero dentro de la PC Si por ejemplo tú descargas BlueStacks, al principio cuando inicie la aplicación te va a salir algo así Tienes que darle acá abajo donde dice App Player De esa forma se nos abre esta ventana que vendría siendo el emulador de Android Ahora sí podríamos descargar todo el tipo de aplicaciones, juegos que queramos tener dentro de nuestro PC No solamente el bot de Telegram, ya que el emulador de celular, pues es bastante útil Bien, aquí yo me voy a venir a donde dice aplicaciones del sistema Voy a clicar en la Play Store Y aquí vamos a buscar Telegram, ¿cierto? Como si lo hiciésemos desde nuestro móvil ¿De acuerdo? Aquí tenemos Telegram, lo vamos a instalar Ya está instalada, lo abrimos Ahora se me cambió a vista horizontal Por alguna razón no puedo colocarlo en vertical, pero no importa Le vamos a empezar a chatear, ¿cierto? Y ahora tenemos que colocar nuestro número de teléfono Que tendríamos en nuestro celular, nuestra cuenta oficial de Telegram Simplemente tenemos que colocarla aquí para poder vincularla Entonces aquí me pregunto un país, yo le voy a colocar Chile Y simplemente ahora coloco mi número de teléfono No nos va a llegar un mensaje de texto tal cual Sino que aquí dentro de la aplicación de Telegram, como puedes ver Dice el código de inicio de sesión Y aquí me aparece mi código 55419 Entonces yo coloco 55419 Y ya estamos entrando Entonces ahora sí busco Hamster Combat Le vamos a dar en jugar y luego en iniciar, ¿de acuerdo? Y como puedes ver se está cargando la aplicación Le doy en gracias a Binance, ¿cierto? Y ya de esta forma podríamos bajar un poco Y empezar a clicar aquí, por ejemplo, muy rápido O utilizar ese tipo de estrategias Que ya tú sabes, ¿cierto? Para generar muchísima energía Me refiero a utilizar programas externos como lo son Autoclicks Que son mucho más sofisticados en la PC que en el móvil Aunque puede ser vaniable, así que hay que tener cuidado Y cada uno hace lo que quiera con su cuenta Lo que yo pienso es que podríamos, por ejemplo, calcular Cuánto me demoro yo en agotarme absolutamente toda la energía Y después cuánto se demora en reiniciarse, ¿cierto? Entonces nosotros en el programa podríamos decir que cada 5 minutos Haga ese loop, ¿cierto? De apretar muy, 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 muy rápido Para de esa forma estar agotando siempre la energía Y obviamente conseguir la mayor cantidad posible de coins ¿Para qué? Para poder después invertirlos aquí en las tarjetas, ¿cierto? Lo que nos van a dar más ganancia por hora Y por lo tanto nos va a entregar un mejor airdrop Hay que recordar que aquí en Hamster Combat El airdrop está destinado para julio del 2024 Quiere decir que queda un mes a lo más de dos meses Si lo entregan a finales de junio Entonces tenemos que ir pisando el acelerador En mi caso yo quiero llegar a la próxima liga Estoy en Grandmaster Me queda la mitad para poder llegar a lo que viene siendo Lord Que es un billón, ¿cierto? Más de mil millones Pero no sé si es que voy a alcanzar o no La verdad es que queda en 15 días Justamente me queda la mitad para alcanzar Entonces lo tengo bastante complicado Al no saber si lo van a lanzar a finales de julio A mediados de julio A principios de julio Pues yo voy a intentar acumular lo máximo posible Hasta finales de junio, ¿cierto? Principios de julio Y si es que no llego a los 500 millones Pues simplemente me lo gasto todo en ganancia por hora Y ahí empezamos a generar nuevamente Y por si alguien se lo pregunta Este método funciona también para otros bots de Telegram Que estamos utilizando como Pixel Tab también Ellos van a entregar su airdrop Ahora en el mes de junio Así que también podría ser bueno Pisar el acelerador, ¿de acuerdo? Aquí también lo que podemos hacer es el tema de las luchas A pesar de que esta aplicación la podemos utilizar Sin problemas dentro de la PC El tema de las luchas pues no me deja Yo le doy el luchar Y pues se me queda cargando, cargando y cargando En este caso si lo utilizamos dentro del emulador Pues sí que nos configura con otra persona Y ahí podríamos hacer los clics, ¿cierto? Se supone que debería ser muchísimo más fácil Frente a otras personas que están en el móvil Por ejemplo, ahí le voy ganando Mira, no me quitó casi absolutamente nada de vida Y he ganado 56 mil Y obviamente hablando de otro bot Como es el Cat ID Pues también funciona Yo aquí puedo venir, ¿cierto? Y mover hacia el lado del mouse Porque así se van generando los puntos Y obviamente sumar más garritas Si te fijas, si yo clico Pues abajo no se me suma la energía ¿Por qué? Porque tenemos que presionar Y restregar de izquierda a derecha Haciendo este movimiento De esa forma vamos a estar consiguiendo Los PAWS Que es como la puntuación que tenemos arriba, ¿cierto? Está aquí Que posteriormente se va a transformar En el token Cat ID, ¿ya? Entonces, en este caso Dentro de la computadora Así que podemos configurar un autoclick Para que haga este movimiento, ¿ya? Dentro del celular No sé si es que se puede o no Tengo entendido que igual Se pueden hacer ciertos movimientos Por ejemplo Pero es mucho más cómodo Aquí desde la PC No sé si es que se puede o no No sé si es que se puede o no No sé si es que se puede o no